Así que oremos. Amado Jesús, estamos agradecidos contigo por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí. Yo, mientras yo miraba ese tabernáculo temprano esta mañana, después de medianoche, pasé por aquí. Pensé en cómo tú has estado al lado de él. Y yo pienso en el estanque que estaba aquí, y grandes hierbas paradas, más o menos donde está este púlpito. Siendo un muchachito, yo me paré aquí. El señor Ingram dijo que podíamos comprar el lote por tan solo un poco de dinero y dar algo como pago inicial. Y sin dinero, sin una garantía y nada que ofrecer, sino solo tratar. ¿Cómo es que entonces, como valor total, era un poquito más de dos mil dólares, con veinte años para pagarlo? Y ahora, señor, míralo ahora. Y mientras estaba en su infancia, estando todavía en un hoyo aquí, agua entrando en él a raudales. ¿Cómo es que tú nos prometiste, por medio de la palabra, yo el señor la he plantado, yo la regaré de día y de noche, no sea que alguien la rebate de mis manos? Al mismo tiempo, la gente dijo, en un lapso de seis meses, será convertida en un taller. Pero literalmente miles de almas han encontrado a Cristo aquí en el altar. Y el tabernáculo, el bautisterio constantemente ha, gente ha sido bautizada en el nombre del señor Jesús, invocando su nombre, lavando sus pecados. Centenares de paralíticos, afligidos, cojos, comidos por el cáncer, se han ido caminando de esta plataforma. Han entrado muriéndose, hombres y mujeres, niños y niñas, y han salido a vivir una nueva vida, con una carne nueva en sus cuerpos, y caminando de nuevo, dejando sus sillas de ruedas, boletas y demás. Oh Dios, estos treinta años de servicio. Padre, recuerdo la mañana que colocamos la piedra angular. Y tú diste la visión allá, mostrando el lugar lleno de atestado, una bella esquina. Yo, yo sabía que eso no podía fallar. Así que te doy gracias por todas estas cosas. Muchos de ellos han peleado la buena batalla, y acabado la carrera, y han guardado la fe. Y haciendo más allá, esperando, descansando ahora de sus labores, y sus obras siguiéndolo. Esperando la hora en que la trompeta suene, y brotar de nuevo, a vida nueva, un cuerpo nuevo. Muchos de ellos viejos y estremecidos, algunos jóvenes de edad mediana, y demás. Pero tu nombre, sea alabado por todo. Ahora estamos parados aquí de nuevo, ante los vivos y los muertos. Yo ruego que tú unjas tus palabras esta mañana. Yo no sé una sola cosa que decir, pero yo ruego que tú proveas eso, lo cual tú siempre lo has hecho, Señor. Bendice a nuestro pastor, el hermano Neville, a su esposa. Bendice a los síndicos, a la junta de diáconos, a todo miembro del cuerpo. Que juntos vivamos de tal manera en esta vida, en la vida que ha de venir tengamos vida eterna. Ayúdanos esta mañana, para tomar correcciones del Espíritu y de la Palabra. Que podamos prepararnos, mientras nos alejamos de las puertas esta mañana, determinados en nuestros corazones, a vivir una vida mejor que la que hemos vivido en el pasado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Yo agradezco Así que Dios Y nos acercamos La sangre de Cristo Mi oración Y nos acercamos 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 Pero Y nos acercamos Y nos acercamos Ahora Y nos acercamos 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 Gracias por ver el video 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 Y es imposible Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video